Me contaste que a él lo iban a matar, ¿no? Sí, lo llevaron para eutanasia. Eutanasia, y tú lo recogiste ahí de la veterinaria. El famoso Toto. ¿Es cianito, no? Sí, no tiene ojos. ¿No tiene ojos? No tiene ojitos. Hemos llegado a la parte alta de Pau Carpata. Esto es Israel. Y aquí hay un albergue de gatitos. Tienen miedo. Ya están, ¿no? Ah, mira. Me dices que aquí tienes aproximadamente 38 gatos. Sí, 38. Ella es pinina. Ella es pinina. Sí, ella es pinina. Ella vino de Chihuata. A ella la botaron en una bolsa. O sea, ¿ella la has encontrado en una bolsa? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Ella se llama Bartola. ¿Bartola? Ella es aceitina. Aceituna. ¿Y la que está al fondo? Es Agata. Agata. ¿Es la que vino de chiquita? Sí, ella sí vino maltoncita. Pero todos los demás se han venido adultos. Adultos. ¿Ella cómo se llama? Ella es Lupita. ¿Es Lupita? Sí. Lupita. ¿Y acá me dices si ella es? Ella es Luna. Sí. A veces, como te digo, tienen muy buenas, muy buenas adoptantes. Sí, muy buenos adoptantes. Pero hay veces que la gente pues no tiene tolerancia a los regresos. Pues siempre yo digo, preferible que regrese a mi mano antes que los avancos. Los dolen o los den a otro sitio. ¿Tú las haces esterilizar a las gatitas cuando llegan? Sí. Ninguno, como te digo, ninguno de acá se ha nacido acá. Ninguno. Hay una que yo tenga que es ciega, que está en el cuarto de mi hermana, que esa es la gata que adoptamos. ¿Cieguita? Ajá, es cieguita. Ella ya es la más viejita de todos. Ahorita me la muestra. Sí. ¿Cómo se llama esto? Ella es bonita. ¿Bonita? También se deja acariciado, ¿no? Sí. A ella la encontré en un contenedor. ¿En un contenedor de basura? Sí, un contenedor. ¿En qué distrito? Acá en el Badén. O sea, estaba en un contenedor de basura en el Badén. Sí. Fui a dejar unas botas descartables, o sea, tomar un refresco y fui a botar a la basura. Y abro y había una bolsa. Y se movió, ni tampoco lloraba. Se movió y la toqué y dije, pensé que eran crías, o sea, bebitos. Y cuando abro era ella. Me imagino que tuvo crías porque tenía pues la tecita grande. Y cuando la saqué, estaba bien tímida, la traje acá y era bien huraña. Bien, bien huraña. ¿No se dejaba acariciar? No se dejaba tocar, no se dejaba acariciar. Por ejemplo, ella está mal. Ella es Cush. ¿Cush? Sí. ¿Cush? Es su forma de caminar. ¿Cush qué tiene? Es discapacitada. Su caderita parece, ¿no? Un poco... Las cabezas del Femus, lo se las ha roto. Ella no encontró arrastrándose. O sea, ella no podía caminar. No, ella se arrastraba. ¿Cómo se llama, amigas? Cush. 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 Ella se arrastraba. ¿Y la has ido curando? Sí, yo la llevé a Mundo Perú. Y en Mundo Perú me dijeron que tenía los dos Femus rotos. Y que con la operación podría mejorar, pero era muy difícil que no iba a caminar. Pero con rehabilitación ella comenzó a caminar. Pero camina nomás, solo que ella no puede saltar. Lugares altos, así, y estas distancias que hay aquí, no, no salta. Más está así, tranquila. El doctor ha hecho que tiene un aproximado de ocho años. ¿Ocho años? Sí. Me contaste que a él le iban a matar. Sí, lo llevaron para eutanasia. Eutanasia. ¿Y tú lo recogiste ahí de la veterinaria? Sí, se lo llevó a la veterinaria cinco días, pero el doctor me dijo, sabes que nadie lo quiere. Si deseas, pues llevarlo, me dijo. Sí, dejé. ¿Y acá cuánto tiempo está allá? Él está allá unos dos años. Ah, dos años. Él tiene un, él es como un testigo, es como una persona autista. Ya. Él vive en su mundo. Él juega solo, no es sociable, solo anda con aquella negrita que se ha pegado bastante con ella. Quisiera saber cómo haces para alimentar a tus más de 30 gatitos aquí. Bueno, yo soy una persona independiente. Yo soy aparadora, aparadora de calzado. Y como dice mi familia, yo solo trabajo para darles a ellos. Más no, no me, no me compro nada para mí, más pienso en su alimentación. Todo enteramente, lo que yo trabajo, se los doy a ellos. Él, oh, sirve una foto de él. Sí, el famoso Toto. ¿Es cienito, no? Sí, no tiene ojos. ¿No tiene ojos? No tiene ojitos. ¿Y cómo, cómo hacen para tenerlo a él? Él ya se adoptó, se adoptó. ¿Se adoptó? Sí. Él hace su vida normal, como cualquier cienito. Cuando yo veo y dicen, no, que lo quieren descansar, porque está mal de sojito, ¿no? Esa voz cienita es la espía normal, se adapta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ella es mi hermana. Ella es Cami. Sí, ella es la, la, ¿cómo dicen? La madre. ¿Y ella tampoco ve? No, ella no ve. Cienita. Cienita. ¿Y es igual se ha adaptado ya? Sí. Tiene más de 30 gatitos. Todos son gatos adultos. Y esperemos que este video sirva para que, para que gente de buen corazón también la puede estar apoyando en lo que ella dice, ¿no? Básicamente en comida, para sus mininos y para sus perritos. Chao, amigos. Chao, amigos.